Es el terrorismo el que intenta destruir y dividir nuestros países. Él estará a cargo de la detención y traslado de los subversivos de La Paz, Buenos Aires y Santiago. Es un cumplo. ¿Quién está asado? Nadie está asado, Marco. Bueno, a ver, una revolución no tiene sentido. Si lo que no se hace es instaurar inmediatamente una democracia. ¿Tienen piel lo de esta noche? Sí, sí, en mi casa. ¿Nos vemos ahí, entonces? Ya, pues. Aquí, Condor 2 a Condor 1. Operativo Bolivia y Chile. Responda. Cambio. ¡A alguno le vamos a sacar información. ¡Viva! 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 ¿Qué armas? ¿Dónde carajos nos encontramos? ¡Qué armas! ¡No, no, no sé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La Cruz Roja y varios grupos de derechos humanos afirman que cientos de personas han desaparecido. El ejército está para proteger a sus ciudadanos, no para tormentar ni crear dolor o desolación en su pueblo. ¡Fuera la tiradura! ¡Fuera la tiradura!